En estas elecciones, que no te confundan, cuando vayas a votar, presta mucha atención. En las mesas vas a encontrar muchas boletas y algunas del mismo color. La boleta para recuperar el trabajo, frenar los tarifazos y por más oportunidades es una sola. La de Liliana Fener, senadora nacional. Adrián Mendieta, diputado nacional. Héctor Hugo Huespe, senador nacional. Elegí sí por la igualdad. Partido Justicialista. Lista 505-E.